Disfruten ese espectáculo, la gente de Santander que está acompañándonos va a gozar a disfrutar de esa señora orquesta que viene desde la ciudad de Bogotá. Gracias a la administración municipal, al señor alcalde, a nuestro presidente de ferias y fiestas, a don Carlos Díaz, a nuestro presidente también, un saludo muy especial. Yo quiero que le voy a tomar la mano a los solteros de la noche. Todos están los solteros de la noche. Y ya está, señoras y señores, quiero presentarles, ustedes me reciben con una muy buena Fonda Bandarina. Bienvenidos a esta fiesta con Fonda Bandarina. ¡Gracias! El representante del continente de la noche es... ¡Dios moritos de la chacita! ¡Ey! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!